Hola amigos de Puerto Rico Guaynos, hoy traemos un programa diferente, un programa especial. Estamos directamente en el quinto pabellón de los ríos de B. Suárez, como ustedes saben hicimos una entrevista con Edwin Alfonso hace poco, estamos aquí en el medio del bullicio del Hotel San Juan, hay un poco de ruido, Guaynos está nervioso, está acostado, creo que está borracho, ha tomado mucho, estamos aquí en el Hotel San Juan y me acompaña Paco de la Rosa Torelló, de una de las familias más importantes en el mundo de las burbujas, en el mundo de las burbujas, claro que sí. Bueno, bienvenido a Puerto Rico, bienvenido al pabellón, cuéntale a los amigos de la cámara quién es Paco de la Rosa Torelló. Pues mira, mi casa es del 1395, más antigua que América, yo soy la 24 generación de mi casa. Cuidado, mira que a mí me conservo. Te ves muy bien para la edad que tienes. Muy bien, muy bien. Y la verdad estamos encantados en Puerto Rico, encantados de asistir al pabellón, muy amigo de la familia Suárez, muy amigo de Edwin. Hace diez años que estamos vendiendo nuestros cabas y nuestros vinos en Puerto Rico y con un éxito maravilloso. Ya vendemos en el Caribe y vendemos en Norteamérica, vendemos en Sudamérica, en México y tal. Pero la verdad así que Puerto Rico es una cosa especial. Y también Puerto Rico tiene unos vínculos muy estrechos con España. Sin ninguna duda. Por supuesto, hubo una relación de casi 400 años que la sigue habiendo incluso con los cambios políticos, ¿no? Sin ninguna duda. Sigue existiendo eso. Y nos encontramos en casa. Claro. Somos hermanos. Sí, sí, eso es así. Y hablamos la misma lengua. Bueno, cuéntame, Kevin, nos vas a presentar hoy a nuestros amigos televidentes del show. ¿Por cuál vamos a empezar? ¿Qué nos puedes contar de esa primera cava? Pues nosotros tenemos una cosita especial. Nosotros estamos especializados en cabas de larga crianza. De larga crianza. Vamos a presentar un 2009 y un 2004. ¿2004? Claro, o sea, un cava de cinco años y un cava de diez años. Para ver la capacidad de añejamiento también. Una cosa muy bonita. Nosotros 100% de cosecha propia. 100% de cosecha propia. O sea, no compramos ni uva ni compramos vino. Primero hay que brindar. Sí, hay que brindar. Saludar. Por la vida, por la rita, mirando los ojos. Si no, no nos casamos. Tengo unas notas de bollería interesantes. Sí, señor. Como cuando te levantas después de una larga noche de copas y vas a comprar pan fresco. Al tostado. Al tostado, sí, señor. Algo de cuero. Unos cítricos. Avellanas. Avellanas. Unas flores blancas también, tal vez por ahí. Algo de pera, algo de litchi. Tú sabes que también tiene unos mudejos, unos mudejos como una miel muy sutil. Muy bien. Me gusta. Como si una abeja se hubiera metido a nadar a ella. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Me gusta. Y en boca vemos el carbónico muy bien integrado. Como comentamos, hacemos cabas de larga crianza. Fresco, refrescante. No buscamos la burbuja, ni buscamos la espuma de la cerveza. Todo esto no lo buscamos. Sí, sí. Nosotros buscamos un carbónico muy bien integrado en el cava, en el vino, que nos transporte todo lo que comamos o todo lo que bebamos. Va más a la elegancia que a la efervescencia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, el carbónico no es efervescente, sino está muy bien integrado en el vino. Y tiene también un limón agrio delicioso que es para el maridaje. Bueno, y notamos que salivamos mucho a la boca. Esto es importante. Hablando de eso, para comer. Nos pide comida. Para comer. Si tú estás con tus amigos y alguien trae una botella con esa etiqueta y te dice, ¿qué me como? ¿Qué me como? Este, jamón. Jamón. Sí. Porque siempre estamos acostumbrados a tomar el jamón con vino quinto. Error. Error. De verdad. Claro. Amigos, ustedes. Totalmente error. Ustedes que comen mucho jamón ibérico. Error total. Con cava o con vino blanco. El jamón necesita acidez. El jamón es típico de España, en el sur de España. Y en el sur de España se bebe o manzanilla, o fino, o oloroso. Deja basa de la uva palomino. Sí, sí, sí. Una cañita, una cañita. Pero nunca vino tinto. Oye, qué bien. O los quesos. Es un gran mito, entonces. Y esto con queso. O sea, nunca, nunca queso con vino tinto. Nunca. Igual. Porque la grasa va muy bien con la acidez. Pero buscamos que es acidez. Es acidez lo que buscamos. O sea, lo que buscamos. Cuando haces un maridaje, buscas maridaje. No es que una cosa está encima de la otra. Claro. Si tú ahora esto, tomas un poquito de jamón y vino tinto, lo pones encima. Hay muchos tintos. Podríamos extendernos y tinto joven y tinto viejo. Más madera, más madera. Pero en general, el jamón o los quesos buscan acidez. Lo buscan dañino. Claro. De ahí que el queso o el jamón vaya ideal con el cava. Vamos al próximo, al de 10 años. Al de 10 años, perdón. Esto es un gran torrello. Pero la botella ya es más imponente. 2004. Todas nuestras botellas son milésime. Y tú me dices que estas uvas crecen en propiedad de la familia. Sí. Nosotros ni compramos uvas ni compramos vino. Bueno, si tienen 800 años, son dueños de esa tierra. 600. 600 años. Este es un cava que la característica primordial de este cava es que está elaborado con uvas que pertenecen a viñedos muy antiguos. Viñedos de más de 80 años. Ya esto es... Aquí notamos una estructura... Esto es una cosa más para pensarlo. El primero es tal vez para abrirlo, disfrutarlo, brindar. Vamos a comernos unos pescados frescos. Esto ya es... Es un vino. Es un vino potente. Y no quiero, ¿verdad? Porque las comparaciones no sirven para nada. Y mucho menos en el mundo todo brindado. Y este vino... Aquí notamos el nariz y notamos una estructura diferente. Notamos una complejidad. Y hay una manzana amarilla. Pero vivo, ¿eh? Está vivo, ¿eh? Totalmente vivo. 10 años. ¿Qué va a estar muerto? Cava de 10 años. Ahora sí, no busquemos esa efervescencia. Hay una galleta triturada. Muy bien. Deliciosa. De una nariz muy compleja. Pero lo que yo siempre insisto es que no busquemos esa burbuja efervescente. O sea, la burbuja es estar íntegraba. Tengo un amigo bodeguero de la Borgoña, que obviamente sabe que vinifican el chardonnay mejor que nadie, tal vez, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y tengo también amigo... Perdón, me interrumpo. Perdón, me interrumpo. Lo que es importante. Nosotros, todos nuestros cabas, están elaborados con macabreo, charro y parellada. Esas son las uvas. Con ninguna variedad francesa. O sea, ustedes apuestan a la marca España... Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque yo creo que si el cava, al ser un vino espumoso conocido mundialmente, hay que tener unas variedades, un terruño, un clima... Y esto no lo hacemos... Y hablar en español. ¡Joder! Pero ni con sardonnay ni con vinerudas. Claro, claro. O sea, el vinerudas y los franceses lo hacen de maravilla. Lo que te quería decir. Tengo también un amigo bodeguero en el área de Rhinx, en Champaña, que dice que la Champaña no es otra cosa que un gran vino blanco. Claro. Y aquí, pues obviamente, estamos ante una cava que es un gran vino blanco. Esto es un tema importante. Esto está muy bien catalogado por Parker, los dos. Y la verdad es que estamos muy contentos. Vaya nuestro saludo a Luis Gutiérrez. Hombre, grande, grande Luis. Cuéntame, Paco, si yo llego a tu casa, te visito allá en España y llevo esa botella y te digo, ¿qué me vas a cocinar? ¿Qué prepararías con esta cava? A ver, el cava tiene una calidad gastronómica que no tiene yo creo que ningún vino. O sea, los cava tenemos una manicura tan amplia que podemos cocinarlo todo, quizá con dos excepciones, espárragos y alcachofas. Ok, difíciles, son difíciles. Espárragos y alcachofas es difícil. Pero todo lo demás, tenemos una variedad de producto que puede combinarlo todo. O sea, hace años, todo el mundo decía el vino blanco con el pescado, el vino blanco con la carne y el cava para hacer un chinchino al final del postre o al principio. Ahora no, ahora tenemos un cava de 10 años que nos compila perfectamente. Échame un poquito más, no seas mezquino. No, pero el canaral es generoso. Me has visto gordo y por eso no me quieres dar. No, no, gordo, gordo, gordo yo. ¿Tú eres gordo, gordo? Gordo es guayno. Estoy en 520 kilos, tú estás en el 80. No, ¿qué va a ser? No digamos eso en público. Salud, salud, salud. Oye, una maravilla. Este cabal nos aguanta perfectamente una carne blanca, nos aguanta perfectamente una carne guisada, nos aguanta perfectamente una chuleta, nos aguanta todo. Y si quieres lo puedes combinar también con un pescado al horno, con un pescado a la sal, perfectamente. Tiene también algo cítrico ahí, como una toronja, algo que no puedo precisarlo, pero está fantástica, Paco. Lichi, lo que comen los japoneses, ¿verdad? Lichi, la uva china. Sí, delicioso. Te quiero agradecer profundamente, te quiero nuevamente, te quiero, gracias, te quiero nuevamente dar todo el respaldo a nuestros consumidores, de todos los que nos ven aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y algunos en España también. Queremos traerle a esta nueva generación a que pruebe las burbujas, a que no sienta que tomar champaña, cava, prosecco, sparkler, solamente para celebración. Esto es lo que hay que tomar para comer. Esto es vino, esto es vino. El champaña, la cava, el prosecco, el sparkler, tiene una gran virtud. Puedes estar toda la noche conmigo. Con vida, con todo. Y toda la noche, desde la primera copa hasta la última, hasta que te sacan cargado, con cava. Bueno, yo esta mañana he de salir al hotel, un poquito de huevecito, y con cava, sí. Claro, por supuesto, desde el desayuno, hasta el desayuno, 24 horas después. Gracias, Paco, por la oportunidad. Gracias, amigos, y traeremos más entrevistas para ustedes. Saludos, huevos. Gracias, hasta luego. Gracias por seguir. Gracias. 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 Gracias.